El softball en Cúcuta busca apoyo para hacer un escenario digno que permita trabajar en la masificación para que el softball en la ciudad no se extinga. Desde hace varios años vienen trabajando en el pequeño diamante del barrio Colpe, pero el escenario no cuenta con las medidas reglamentarias. Hay un terreno que se llama Parque Metropolitano que queda en Anillo Vial. Se está manejando un campo allá, pero la idea es construir un escenario digno para poder competir, aprovechando que somos vecinos de un país fuerte, potencial en béisbol y softball. Entonces quiero hacer un llamado a los entes deportivos municipales, departamentales y nacionales para que a ver si entre todos podemos liderar este proyecto. Nosotros no contamos con una cancha adecuada para este deporte, nos ha tocado que arrimarnos por ahí al pescaero, pero esa cancha no presta los servicios para este deporte. La cancha que nosotros acondicionamos que es la de Colpe, hubo un convenio seguramente con el alcalde de Agua Capital y entonces ahora es lo contrario. Toca que pedir permiso allá a Agua Capital para fomentar más el deporte. El llamado que hace la gente que trabaja por el softball en el departamento es para que los entes gubernamentales y la empresa privada les brinden el apoyo para la construcción del escenario. El deporte que lo estamos trabajando a media, pero pedimos a la parte deportiva que nos ayuden, que nos colaboren para que este deporte no muera totalmente. Y para evitar que el softball se extinga, el próximo 30 de agosto comenzará el campeonato interno en donde se espera contar con la presencia de 12 equipos. Aprovecho la invitación de Tro para lanzar una invitación a todos los equipos para que participen en este campeonato que es interno de puro colombianos. Y la idea es fomentar a todos esos nuevos deportistas, es totalmente recreativo. Este torneo interno terminará el 18 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!